En el video anterior hablamos de cómo crear una playlist o lista de reproducción y en este nuevo video vamos a aprender a cómo poner esta lista de reproducción en la página de inicio de nuestro canal de YouTube. Así que no te pierdas esta serie que estoy haciendo sobre las listas de reproducción y quédate a ver este video. Amigos, agregar las playlists o listas de reproducción en las páginas de inicio de nuestro canal de YouTube es muy importante porque nos ayuda a organizar dicho canal, así como también a mejorar la experiencia del usuario que entra a nuestro canal de YouTube. Porque de esta manera le estamos mostrando de alta mano que nuestro canal está bastante organizado y tenemos bastante material o contenido que ofrecerles. Solo debemos entrar al YouTube Studio de nuestro canal y en el panel de control en el lado izquierdo marcamos la opción de personalización. Al abrirse esta ventana nos vamos un poco hacia abajo donde dice secciones destacadas. En esta parte aparecen todas las listas de reproducción que queremos agregar en la página de inicio de nuestro canal. Así como también podemos agregar videos, suscriptores, destacar algún canal, entre otros. Y lo podemos hacer pulsando donde dice añadir sección. Como pueden ver podemos elegir varios elementos pero claro ya esto queda a elección de ustedes. En nuestro caso le vamos a dar donde dice listas de reproducción. Se abre esta ventana y elegimos las listas que queremos agregar. En esta parte pueden organizarla a su modo. Lo importante aquí es que tengamos material en nuestra página de inicio de nuestro canal de YouTube para ofrecerle a la audiencia los posibles suscriptores que llegarán a nuestro canal. Y de verdad amigos no hay nada mejor que tener nuestro canal bien organizado, bien optimizado y con contenido para ofrecer. Amigos también si le dan en esta parte donde dice personalizar canal igualmente los llevará al mismo lugar donde ya estuvimos agregando nuestras listas. La verdad que esto es totalmente fácil de hacerlo así como también es muy importante. Así que amigos esto ha sido todo y espero que lo hayan entendido muy bien. Hasta la próxima, chau chau.